¡Quien apagó! ¡Cállito el petaño! ¡Oh! ¡Si motodeck! ¡Primera! ¡Yare! ¡Yare! ¡Nice! ¡Nakita rin gumapang! ¡Yon! ¡Hilalibag! ¡Primera! 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 Buya, Superneo Ah, ¿verdad? Esto es el overlooking de Pigo Seals O, esto es el view de Pigo Seals ¡Hola! Hay mga turistas también Pero solo un poco Hay mga humakitados ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto, McLaren! ¡H EstoyEND ней! ¡Cuego a Darwin! ¡Cuego, action! ¡Cernel! yun 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 andun din o yun yun ibutin natin ay photobomber sorry si idol piso andito di ba kararating lang yun idol piso may bibigay ako sa'yo rider rider ayun 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 50m na yung subscriber niya pinalo niya si pernan o talo niya si pernan chibog ilan yun hiki master kuya neyo tagalo ko kahit konting happy anniversary po ulit second year ko to eto si kuya yan sir kala ko si motodeck na to tanjan to si motodeck yun thank you upos na konti na lang habang meron pa ano pangalan natin kaila bolis kaila bolis kaila bolis ko ikipo i-ridit natin yun habang meron huw may kambing wala tayo uh kung gandito nakakarating ka anong kamang nandito ok ikot ko lang tayo ikot tayo sa baba sa kabilang side bababa para makita niya yan dahil tao tayo mga along y ¿ahí? ¿Quieres esto? ¿G contributor u Bilda? Ahí. ¿Las caminando? Ya, ok. Te daré poco la mano. Pero tengo un lado de la UpIL. ¿No? Dici paso Ahí va Eso es lo que hay Vamos a ir al sur la parte Yol 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 yun 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 may rats laban hahaha so dahil may rats na ok number 6 wow let's jump hahaha hindi yun yun how yun mong yun 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 ito na emplejo Riding CRF150L ¿Todo es derecho? Hay una tierra que se está conectando Es una tierra que se consiente Ahora no Esa es que la de bata Questa es la tierra La tierra es la tierra la otra vez otro rider número 4 bien es muy 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 bien es somersault es muy bien ayer 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 yun es un tren expert categoría no sé un buen 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 oh oh ah ah es el primer ah 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 ahon ahon oh si ano pala to ano ulit bigas yun yung si aison aison o aison o anong kategory mo ay may gopro na sa ano local na ka na ba yun local ka si ay 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 to be alone nice wala sa salit tayo buka tayo ng amber yun yun primero wala rin primera wala rin primera kukuha ko number kukuha ko number sasali ko kukuha ko na number kukuha ko na number kukuha ko na mag testing okay bagal wala 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 na si bais kukuha mo na rin may number na si bais okay yan thank you number 3 okay bababa ngayon tayo dun wala bang gulong wala bang gulong wala pa ngayon pa lang alayin mo ko rin ba baka gumulong wala bang gulong gano ba? babalik ko babalik ko gulong Bikmar kinahod dupet talaga ni master Bikmar hahahaha 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 dah wala zahe 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 wala zahe zahe Round 2 Pinapataas ko na lang Nabite sa puno Biting talaga, pinilit ko na lang Nawala ako doon sa puno Tape, 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 tape Pait Rape Fight byline y 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 ¿Nakasama pa natin si Motodick? Trupa Trupa Si Trupa Nando sa Stage 1 Si Babaw Oh may drone pa si Motodick Aron Primera Primera niya kina na Tsaka ano Pag nanggigil ka talaga alangan Chill lang yung parang diretso nung nagano Mas nakarating ka sa taas Ano inaahaw mo Idol Primera Hindi kaya segundo Hindi kaya segundo Segunda ako Doon ka na di ba? Nakaahon na ba yun? Hanggang doon ako sa ahon na yun Ah buwal lang Ah okay sige Dini ka na sa second Primera Huuu 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 Puta na inaahaw mo ba? Puta na inaahaw mo ba? Huuu 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 Lupit Puta na Ah pakalupit ah Idol yon Idol talaga Gaya gabang eh no? Huuu Huuu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! yun challenge yun sana all nakakatukod abut eh yun 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 nakita rin yun yun tina libag hahaha naupusan ng sticker talaga sorry yan o thank you ano nakalilay na okay wise boy para sa second try sa final stage ng digos uphill challenge ayan o sana all nakakatukod eh pero estáis aquí ¡ay! no me la voy a ir ¡ay!